Muy buenas tardes a todos gente, bienvenidos nuevamente a un nuevo video Este video promete muchísimo y algo que ustedes me han estado preguntando y pidiendo Número de premios 1, vamos a hacerlo bastante rápido Y el ganador es José Navarro Sigue así, va a llegar muy lejos, gracias papá por ese comentario Se agradece muchísimo este tipo de comentarios Runescape name, Samponachis Felicidades bro, te ganaste el labón Y bueno gente, recuerden, deja tu me gusta, suscríbete al canal Deja tu link de Runescape que vamos a estar sorteando Uff, se vienen la cantidad de bond que se vienen Y bueno, comencemos con el video Ahora si gente, bienvenidos a mi video de 1 a 99 en Farming Farming es un área de skill más fáciles que hay El que diga lo contrario porque no sabe absolutamente nada Lo único que tienes que tener es paciencia y dedicación Son las únicas dos cosas que necesitas ¿Por qué? Porque los Runes son muy fáciles y muy rápidos Si lo haces, por lo menos en los Free Trees y en los Trees Una vez al día y te olvidas Y la parte que todos aman, las quests que voy a recomendar Por lo menos si sos novato en lo que es Farming Porque te vas a ahorrar muchísimo tiempo y frustración Empezamos con las quests Fairy Tail Vas a subir, con la experiencia que te va a dar Vas a subir de nivel 1 a 17 Y no tenés requerimiento de nivel de Farming Y esto si la acoplas, la quest Recipe for Disaster Esa que dice Goblin General Subquest Ya tu Farming se va a incrementar a nivel 20 A nivel 20 ya vamos a desbloquear nuevas quests Por ejemplo, ahora le podemos acoplar esa que dice Forgetable Shell Que le sigue Of a Drunk Wharf Si la hacemos, ya vamos a subir a nivel 27 Una vez que tengamos 27 Podemos hacer Garden of Tranquility Que esto nos va a subir a nivel 30 Y a nivel 30 tenemos nuevo quest para desbloquear Por ejemplo, si esto le acoplamos En Light Journey y My Arm Big Adventure Ya subimos a nivel 35 Únicamente haciendo quests Y te vas a ahorrar todo el proceso Ya una vez que estamos en este nivel Vamos a poder hacer Runes de árboles Y de árboles frutales Te vas a ahorrar muchísimo tiempo No zafaste todavía de las quests ¿Cuál es recomendada por lo menos que recomiendo yo? Trignum Village Para tener acceso y desbloquear los Spirit Trees Te va a ahorrar muchísimo viaje Morning's End Part 1 Para tener acceso a Letia Que tenemos un Fruit Patch Lo que por ende va a incrementar Nuestra experiencia La quest Gozahoy Me va a dejar el Ectofial Ahora lo voy a mostrar brevemente En el video para que sirve La quest Fairytale Part 1 Esta me va a dejar la Magic Secretor Son las tijeras Que me da un 10% más En lo cosechado Por ejemplo, en las Herbs En los All Elements Donde están los Watermelons, etc My Arm Big Adventure Vamos a desbloquear un nuevo patch de Herb Lo que va a dejar muchísima más profit Making Friends with My Arm Otro patch nuevo de Herb Esto lo voy a mostrar en el video La quest Bombo Yash Esta me permite llegar al Fossil Island Vamos a tener 3 tipos nuevos de árboles Lo cual va a tardar mucho día Pero va a dejar semejante cantidad de experiencia Por lo barato que es Y los Giant Sea Weed Y una parte especial de Recipe for Disaster Que es Freeing Period Pit El cual no tiene que dejar El traje de buceo La mochilita Y el casco Recuerden Estos son recomendaciones personales Pero si algo que realmente les recomiendo Por lo menos son hacer las primeras 4 quests de la lista Y después van en proceso Bien, ítem recomendado Acá vamos a tener bastante poco Vamos a tener el Seric Talisman Este lo vamos a desbloquear O sea, a conseguir mediante drop Subiendo el favor de Jason Y por otro es el Full Graceful Ya que vamos a correr bastante Y la energía se nos va a desgastar Este nos permite tener un lapso más de energía A menor tiempo Diaries recomendados Primero y principal Recomiendo el Heart de Lambridge Va a ser bastante fácil En conjunto con el Dardonsh Por los Teleports Que nos van a brindar ambos Que nos van a ayudar muchísimo Por lo menos en lo que es Cosecha de Herbs Y por último El favor que recomiendo Es subirlo directamente Al 100% de Cucidios Porque no te va a tomar mucho tiempo Vas a subir niveles Si es que sos uno Por lo menos de Farming Y vas a tener acceso al Patch Para que no se te muera nunca Por lo menos en la parte de Cucidios Y acceso al Farming Guild Recomendaciones extra Que esto no lo voy a mostrar Por lo menos lo que va del video Si le das click a la parte de Farming Vas a poder mirar Dependiendo el nivel que tenés Todos los Trees Fruit, Trees Herbs y Special Que vas a poder plantar Para que después no me digan No mostraste que nivel necesito No lo voy a hacer O sea, lo tenés directamente A un click Y abajo donde dice Payment Por lo menos en la parte de Trees Fruit, Trees y Special Es si le pagas directamente Al tipo que tenés al lado Lo va a cuidar por vos Por ende No se te va a morir Y es lo que realmente recomiendo Para aquellos que son niveles bajos Y están buscando experiencia rápida Vamos a ver dos guías completamente separadas Primero la de Tree Y después la de Fruit Tree Después una vez que ustedes entiendan el concepto Lo van a poder acoplar Para hacerlo directamente De un solo viaje Vamos a necesitar La Seed Diver La Spade La Rake Cinco árboles Doscientas monedas Por cada árbol Para que después no lo tengamos Que andar talando Porque es un fastidio La verdad El Payment Un Teleport a Falador Y otro a Lambridge Como ven Acá tenemos uno directamente En el Castillo de Barrock Le pagamos doscientas monedas Porque si no Nos va a volver loco para talar Aceptamos Plantamos Le pagamos Dependiendo nuestro árbol Y continuamos viaje De acá Con la Cuex Que te recomendé El por lo menos Para tener acceso A los Trees A los Spirit Trees Vamos directamente acá Al norte El Grande Chain Vamos a tener el Spirit Tree Y nos vamos a ir A Gnome Stronghold Acá vamos a tener Otro Tree En la parte De la izquierda Abajo Ahí al lado También tenemos un Fruit Tree Pero eso lo vamos a ver después Esto recuerden Lo vas a poder ir acoplando Podés traer Los 5 Trees Y los 5 Fruit Trees En un solo viaje Eso es Después a su elección Le pagamos directamente Plantamos nuestro árbol Dejamos Pagamos nuevamente Tienes que pagarle dos veces Si ya tenés el plan Listo Vamos al siguiente Patch Recargué el Run Energy En el video Para seguir corriendo Nos vamos a Falador De acá vamos al este Nos vamos a ir directamente Al parque De Falador Que ahí vamos a tener Otro Tree Mass Y de acá No vamos directamente Al norte Y vamos a ir para Taberly Aprovechando que estamos Justo acá En la parte de Falador En vez de pegar Todo a la vuelta Por atrás Ahí tenemos otro Tree Mass Vamos Pagamos Pagamos nuevamente Para que lo corten Y el último patch Que tenemos Es atrás Del castillo De Lambridge Con esto Completaremos Si es que no tenés acceso A la Farming Guild Completaremos Todo el Run Acá les dejo En el video Igualmente Los trees La experiencia Que va a tener Cada uno De esos Recuerden Esto lo tiene Que multiplicar Por 5 Y las horas Que vas a tener Que esperar Para los mismos Independientemente Ahora clientes Como Runley Tiene la opción De fijarse Por lo menos En el timing Cuanto tiempo Falta No está de mal Saber E ir jugando Un poco A la vez Con la plata Que le queda En el banco Y saber Que opción Elegir Por ejemplo Yo si bien No tenía plata Antes Yo nunca paré De hacer Farming Por lo que No tenía acceso Capaz a Maple Shell O Magic Pero sin embargo Hacía Will of Trees Al pie Esperaba 4 horas 40 minutos 5 horas Y cambiaba Consecutivamente Para no perder Ningún tipo De experiencia Alguno Así que Excusas Por lo menos En esto No hay Bien Ahora Por la parte Del Free Tree Fíjense Acá voy a usar Papaya Es una opción Bastante económica El Pineapple Es la método De pago Vamos a necesitar Un Teleport A Camelot Este Teleport Crystal Que es Mediante La quest Que le ha Dicho Mornings End Parte 1 Que ahí Vamos a Desbloquear Un patch Igualmente Vamos a ir Con nuestro Spirit Tree Ahora vamos A ir Nuevamente Al Snum Stronghold Que es el patch Que teníamos Justo al lado Como hemos Dicho Damos click Para chequear Nos da la experiencia Esto nos va a dar Muchísima experiencia Más que los Trees normales Pagamos Volvemos A Trignone Village Ahora Esta parte Es muy buena Por lo que no lo sabían Pasamos por el obstáculo Y acá Le damos Al duendecito Le damos Follow Para que nos muestre La salida del mismo Acá un poquito Al sur Vamos directamente Tenemos otro Free Tree Nada más que Yo ya lo tenía Con el teleport A Letia Nos vamos a ir Directamente A esta ciudad Y acá tenemos Otro patch Cerquita Lo bueno Es que tenés Un patch Justo uno Al lado del otro Casi Donde están los Teleports Vamos a ir ahora A Camelot Si no tenés El teleport A Catherby No importa No pongas excusas Vamos a Camelot Y nos vamos Corriendo Todo hacia el este Justo a la parte Del fishing spot Donde se pescan Lobsters Se pescan sharks Vamos caminando Justo acá Al final de la isla Vamos a tener Otro Fruit Tree Más Pagamos Cortan Pagamos nuevamente Y listo Ahora vamos a ir A Brimhaven Acá justo en la parte De Catherby Teníamos el muelle Con el muelle Podemos venir acá Mediante barco Igualmente Si no Podes usar Un scroll of redirection Y venir acá Que te va a transportar Justo afuera del portal Y con esto Completaremos Por lo menos Todos los 5 Fruit Trees Nota especial Ya que estamos acá Vamos a usar El Calquat Fíjense Vale 270 monedas Y con el Payment Que son Poison y Viveris Valen Oproximadamente 800 monedas Por lo que Nos vamos a gastar Un K Es muchísima experiencia Lo que vamos a conseguir De esto Es justo del patch Donde terminamos Vamos hacia el sur Dirigiéndonos Hacia la parte De Taiwugwana O como quiera Que se llame Yo sé que Me he pasado Bastante Capítulo Para llegar acá Pero era Aprovechando Ya que estábamos De pasada Justo en los Free Trees Que le quedaba De pasada Una vez que Consigan ese nivel Acá está Justo el patch Y fíjense Para valer 300 monedas Que me dé Casi 12.100 De experiencia Es una de las mejores Experiencias Que vas a conseguir En el juego Y que sea tan Económico A la vez Recordando Que estos Trees Se empiezan A plantar A partir de Nivel 24 O más En Farming Estas son Las experiencias Relativas Que vas a Obtener Por parte De cada uno A medida Que vayas Incrementando Tu nivel Todos estos Dato curioso Tardan 16 horas En crecer Así que Acá Mediante El uso De tu bolsillo La experiencia Que quieras Tener O demás Va a ser El favorito Que vas A elegir Obviamente A mi Lo personal Me ha funcionado Muchísimo Lo que es Pineapple Y papaya Son bastantes Económicos Y proveen De muchísima Experiencia Palm of Dragon Fruit Lo recomiendo En caso De que Dispongas De una buena Cantidad De banco Y quieras Conseguir 99 Lo más Rápido Posible Ahora Si a la parte Que todos aman El Headrun Vamos a llevar la Seed El Bottom Bless Compost Bucket Acá si o si Con Ultra Compost Electrofial Teleports El Seediever Rake Spade Y otro más que otro Teleports Las runas Son para utilizar La parte De Resurred Crops Que es nivel 78 en magia En la parte De Arceus Como ven Acá Las 8 Seed Me equivalen A 350 Acá Para que vean Al final de Profit Y lo que vale Realmente El hacer esto Cada hora 20 minutos Adelantamos Clip Para que no sea Tante dioso Yo lo que hago Principalmente Es si o si Empezar En esta parte De Catherby Es mi ruta Especial Si la quieren copiar Buenísimo Y si consiguen Una ruta Mejor que esta Mejor todavía Una vez que termino Con esto Por lo menos Lo que hacía Antes Era una vez Que terminaba Acá Lo que hacía Era cosechar Todos los Watermelon Que eran posibles Para esto La mejor parte Es spamear Click Para sacarlo Todo de manera Más rápida Y fijen La experiencia Que vamos a conseguir Esto para añadirlo A niveles bajos Por lo menos Ni bien puedas plantar Watermelons Es buenísimo Porque vamos a conseguir Durante el día Y toda la Herbron Que haga Muchísima Experiencia Muchísima Yo con esto He sacado Muchísimos niveles A un Bajísimo Costo De hecho Acá Haciendo Watermelons Vas a generar Profit Está bien No es nada No es nada Pero lo vas A generar Igual Solamente Hice Este ejemplo En el video Pero ustedes Pueden hacer Todos los Watermelons Que sean Posibles Acá Con el Basalt Me teletransporté Directamente A esta Parte Del Stronghold Recordando Obviamente Las dos Que les Recomendé Esta parte Es de My Arm Big Adventure Y la parte Que le sigue Es Making Friends With My Arm Para tener Acceso Al otro Patch Y a estos Teleports Que estoy Utilizando Que lo Puedes Comprar En el Grand Exchange Justo Que casualidad Acá Por lo Menos En este Trip Me ha Salido Un Es Por Y Estos Seed Son Para Combatir El Boss Acá Nos Venimos A esta Otra Parte Con El Teleport Igualmente Esta Parte Se Lama Waze Lo Bueno De Estos Dos Paches Es Que Nunca Se Van A Morir Lo Que Si O Si Tienes Que Utilizar Así Sea Que No Se Mueran Es El Ultra Compost Porque De Esta Manera Vamos A Poder Sacar Muchísimas Más Herbs De 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 Canafis Acá Tenemos Que Lo Utilizamos Con Este Teleport Vamos A Ir Directamente Hacia El Oeste Donde Nos Encontramos Ahora Vendría A Ser El Noroeste De Canafis Acá Tenemos El Otro Patch Fíjense Acá Nuevamente Tenemos Los Watermelons Que No Lo Voy A A A En El Video Pero Vos Lo Podés Hacer Si O Si Para Conseguir Expediencia Masiva En El Juego Con El Express Patch De Igual Manera Si No Lo Tenés No Te Hagas Problema Acá Podés Plantar Un Spirit Trip Cuando Tenga El Nivel Y Caminar Al Norte Con El Glory Podés Ir A Dry North Village Y Caminar Un Poco Hacia El Noroeste O Teletraportamos A Falador Y Vamos Un Poco Hacia El Sur Acá De Las Tres Maneras Podés Llegar Cuarta Si Es Directamente Vamos Al Norte Ahí Apreté La F Porque Justo Quise Atrapar Un Magic Implin Y Se Me Fue Le Doy Toda La Ranarsa Al Duendecito Para Que Me La Ponga En Nota Y Estamos Acá Podés Mover Tu Casa Hacia El Poh De Jusidio Ir Al Norte Del Xer Italiman La Parte De Glade Caminamos Un Poco Hacia Sur O Del Va A Morir Pero Recuerden Si o Si Ponerle Ultra Compos Para Tener El Máximo Profit La Máxima Ranars O Sea Lo Que Sea Que Ustedes Quieran Plantar Posible En El Juego De Acá Con La Cape Que Me Dio La Hard Diary Dardons Me Voy Justo Al Lado Del Patch O Si No Lo Tienes Podés Dar Teleport Dardons Ir Un Poco Acá Voy a Aprovechar Este Momento Para Decidir Si No Queres Plantar Ranar Porque Están Bastante Caras Tenés Muchísimas Otras Opciones Lo Que Te Recomiendo Son Plantar Avantos Son Bastante Baratas Y Ya Con Sacar Una Herb Ya Prácticamente Ya Recuperaste El Capital De Inversión Mala Mía Con Teletraportame Con Mi Capa Nada Máximo Que Ya Acostumbrado Estamos Acá En La Farming Guild Acá Podemos Venir De Dos Maneras O Bien Mediante Spirit Tree Que Acá Podés Plantar Uno Para Llegar Acá O Mediante El Skill Necklace Nota Aparte Es Que Acá Únicamente Vas A Tener Acceso Teniendo El 60% De Favores En Josidius Y Esta Parte En Especial De La Farming Guild Necesitas 65 De Farming Como Se Dieron Acá De Profit Que Generé En 5 Minutos Por Eso Es Que Tanto Les Recomiendo Hacer Estos Rules Por Momeno Acá Con Lo Que Respecto A Farming Guild Antes De Seguir Con El Vídeo Lo Vamos A Dividir En Tres Sectores La Parte Del Este Que Vendría A Ser A 25 De Farming Y Con El Profit Que Saco Cada Hora 20 Minutos Lo Vale Lo Que Me Gusta De La Farming Guild Es Que Vamos A Tener Contratos Que Es El Video Que Voy A Mostrar Mañana Así Que Espero Que Vamos De Vuelta Le Digo Completé Mi Contrato Y Me Da Este Seed Pack Esto Contiene Bastante Seed De Buen Nivel Obviamente Fíjense Dependiendo El Tier Que Ustedes Elijan Son Las Seeds Que Ustedes También A La Vez Van A Agarrar Justo El Ejemplo Fue Algo Caro La Verdad Pero Bueno Acá Les Spameamos Click Y Fíjense Salen Todas Estas Sacar Como Le Dije Lamentablemente El Ejemplo Fue Malo Me Tocó Un Show Tree Pero Por Ejemplo Ahora Me Tocó Snape Grass No Vamos A Comparar Absolutamente Nada Del Precio Uno Del Otro Y Me Van Dar De Igual Manera El Mismo Pack De Seeds Y Es Una Buena Manera O Un Poco Motivacional El Hecho De Ir Colectando El Sacando Experiencia A Medida De Generar Un Poco De Ingresos Pasivos En El High Tier De Nivel 85 Más Acá Vamos A Tener El Famoso Celestor Street El Único Lugar Donde Lo Puedes Plantar Fíjense Esto Necesitas Un Ax La Verdad Yo Acá Me He Olvidado En Su Momento De Ponerle Ultra Compost Es Un Poco Caro Pero Para La Experiencia De Lo Que Da Y De Sacar Un Poco De Ingreso A Veces Saque Profit A Veces No No Importa Fíjense Mezclamos Con Un Knife Todos Los Que Hemos Cosechado Y Esto Lo Transformamos En Battle Staff Les Repito Yo Me He Olvidado De Poner Ultra Compost Por Hace He Llegado A Sacar 8 De Esto Incluso A Veces Deja Profit Como Le Queda Es Este Hermoso Redwood Tree Y Por Último Una Vez Que Tengamos 90 De Farming Vamos A Poder Plantar Lo Mejor De Lo Mejor Que Es El Redwood Tree Fíjense La Experiencia Que Me Lo Vale Realmente Lo Vale Como Les Demostré En El Video Tarda 4 Días 10 Hors Y 40 Minutos Por End Es Una Tortura Esperar Pero La Experiencia Que Te Da Realmente Lo Vale Bien Como Lo Recomendamos Al De Video Vamos A Hacer Unos Trees Especiales Para Esto Vamos A Necesitar La Quest Como Le Dije Al De Bombo Yash Con El Digside Pendant Tres Trees Especiales Para Plantar Acá Le Dejo En Video La Experiencia Las Horas Necesarias Y El Nivel De Farming Que Necesitas Para Plantar Esto Igualmente Lo Pueden Añadir A Su Trees Ordinario Empezando Por El Tick Trees Que Vale 288 Monedas No Vale Nada Para Lo Que Necesita Y 15 Limp Por Cada Uno Recordando Que Acá Vas A Utilizar Tres Y Por Último El Mahogany Trick Este Vale Un K Y Cada Janillion Hobbs Que Esto Vale 26 Cada Uno Nuevamente Esto Hay Que Multiplicarlo Por Tres Para La Experiencia Que Probe Y Por La Gran Cantidad De Tiempo Que Vas A Tener Que Esperar Es Una Muy Buena Experiencia A Lo Lago Del Juego De Igual Manera Si Lo Queres Plantar Acá Es Una Excelente Opción Para Entrenar Woodcutting Supongamos Yo lo que hago Es Hago Mi Farm Run Hago El Beer House Run Y Por Último Termino Acá Vamos Directamente A la Parte Del Norte De Fossil Island Vamos A ver Acá Un Pequeño Bote Vamos A dar Travel Y Vamos A dar La Opción Número 3 Que Dice A Una Pequeña Isla Afuera Del Océano Bien Acá Directamente Vamos Al banco Y vamos A tener Que sacar Un par De Cosas Como Les Dije Esto Es Opcional Te Da Algo De Ganancia Si Pero Bueno Es Lo Mínimo Igualmente Yo No Se Como Pero Conseguí Un M Con Esto Y Es Buenísimo Para Conseguir El Pet Vamos A necesitar Esto Que Son Las Cosas Que Le He Recomendado Al Principio Del Que La Quest The No Importa El Morir Porque Vamos A Utilizar La Magic Secators Y Vamos A Darle Ok Con Este Equipamiento No Nos Podemos Morir Y Acá Tenemos Los Sea Wid Como Le Mencione Esto Es Opcional Fíjense Valen 864 Monedas Las Dos Hay Únicamente Dos Paches Y Fíjense La Experiencia Es Mínima Vamos A Sacar También Lo Mínimo De Ganancia Yo Lo Hago Después De Cada Uno Y Por Último Ya Que Me Encuentro En Fossil Island Vengo Y Recojo Todo Esto Porque Estoy En Búsqueda De La Pet Y Toda Experiencia O Todo Lo Que Pueda Llegar A Sacar Es Bienvenido Bien Acá Terminé Plantamos El Último Sea With Sport Si O Si Recuerden Ultra Compost Lo Que Tiene De Bueno Este Bottomless Bucket Tenido Y Es Lo Que Busco Como Les Mencioné Es La Pet Casi 21 Millones De Experiencia En Farming Y Sin Pet Así Que Ojalá Ustedes Tengan Más Suerte Que La Mía Ya Casi Por Terminar Nos Vamos A Enfrentar Con El Boss De Farming Este Nuevamente Lo Para Cada Tree Y Ahí Estamos Protect Contra Mace Le Damos Harvest Vamos A Equiparnos El Magic Tree Porque Una Vez Que Le Damos Harvest Van Revivir Las 4 Sports Que Tenemos Acá Al Que Lo Revivís Una Vez Que Le Bajas Por Encima De 200 De Vida Y El Otro Por Debajo De Los 100 De Vida O sea Un Promedio De 33.3% Más O Menos Van A Revivir En Cuanto Tenga De Vida Le Damos Lo Special Attack Así Sea Tengan Dragon Dagger Tengan Lo Que Tengan La Wip Acá Sirve Igual Manera Cuando Los Desenrieda Yo Lo Que Hago Es Spamear El Click Y Listo Me Desenriedo Bastante Fácil Vuelven A Salir Estos Sports Ataco Desde El Mismo Lugar Donde Estoy A Los 4 Fíjese Sea Como Sea Siempre Va A Sacar 10 Por No Tengamos Este Boss Aparte De Darnos El Pet Un Par De Seeds Nos Va A Dar 3 Seeds Especiales Justo Afuera De La Guardia De Hespor Te Puede Dar Estas 3 Seeds La Atlas La Cronos Y La Iazor La Atla Incrementa La Cosecha De Los Farming Patches La Cronos Posibilidad De Que Los Paches Salten Un Paso De Crecimiento Y La Iazor Disminuye La Posibilidad De Que Un Patch Muera La Cronos Es Muy Buena Para Aquellos Que Quieren Runear Los Tres Ya Que No Solamente Afecta A Uno Sino A Todos Simultáneamente Lo Cual Crecen Muchísimo Más Rápido Duran 3 Días Y Medio Y Es Dependiendo De Tu Elección Y Lo Que Esté Haciendo El Cual Plantar Bien Podemos Plantar El Nasturtium Una Vez Que Tengamos 24 De Farming Que Protege A Los Watermelons Que Se Mueran Y Solamente Valen Una Moneda Cada Uno Empezar De A Poco Con Los Trees Normales Y Los Fruit Trees Que Haciendo Las Cues Que Te Mostré Al Principio Del Vídeo Te Vas A Saltar De Muchísimos Pasos La Idea De Este Vídeo Es Que Consigas Tu Ruta Y Tu Implementación De Esta Skill En El Juego Sea Activo Con Todos Los Runs Que Hagas Una Vez Que Hagas La Rutina Para Vos Mismo Vas A Pensar Que Te Falta Algo Si No Lo Haces No Te Va A Tomar Mucho Tiempo Esta Skill Es Muy Poderosa Que Tenés Para Empezar A A A A A A Todo Lo Que Hacemos Contenido Y Por Último Un Consejo Propio Este Lo He Aplicado Gran Parte De Mi Vida Jugando Runescape Antes De Irte A Dormir Hacer El Fun Run De Todas Herbs Y Antes De Dejá Todo Tu Inventario Completo Para El Día De Mañana Cuando Lo Es Auto o bajo valor ese es a tu elección y bueno gente si el vídeo le gustó por favor deja tu me gusta compartirlo con tus amigos y suscríbete al canal te invito a nuestro clan es lc academy abajo te impongo las reglas como toplan tenemos nuestras reglas para que después no nos demanden yo sé que el vídeo puede ser un poco alborotador con lo que respecta a las kills pero créeme cuando te digo que formen el esquil más fácil que hay en el juego y bueno gente sin nada más que decir esperando que tengan ese 99 hermoso de farming y la pet antes que yo que tengo 21 millones de experiencia en el juego hasta el próximo vídeo y